Muy bonita Living room La piscina Hermosa la casa Hermosa, hermosa, hermosa De las casas más bonitas que he visto yo La de la cocina Esta es la sala comedor En esta casa están pidiendo 325 mil dólares Esta es la casa muy bonita Esta es la pieza principal Con sus ventiladores Con sus luces Esta pieza principal Tiene salida a la piscina Esta es la pieza principal Puede salir aquí a la piscina Tiene luces Tiene ventiladores Y este es el baño principal Este es el baño El baño principal Con sus dos Con las manos Y con sus dos luchas La lucha, la regadera La regadera Este es el baño con su clóset Con un clóset de ropa Con sanitario aparte Sanitario completamente cerrado Clóset también completamente cerrado Todas las luces Con las luchas Son de color Con las clósetas Con las luchas Y con las luchas Con las luchas Las moscanas Son más dulces Y con las luchas Por eso contra huracán. Prende, prende estas luces. ¿Ah? Usted puede comer aquí. La silla, usted puede comer aquí en la silla. Ah, qué bonitas las luces, hombre. Qué belleza de luces. Está en este lugar, todo está en este lugar lo más elegante y costoso. Está en este lugar lo más elegante. Como las piezas son igual. Sí. La nevera inteligente, mire, ¿qué nevera inteligente? Y las dos. Estas son las dos piezas. Todas vistas a la piscina. Entonces, ¿tienes vista a la piscina? Tiene alarma también. Esto la acá tiene alarma. Este es el baño social. O el segundo baño. O el segundo baño. Segundo baño, baño social con su bañera. Y esta es la tercera pieza. Todos con ventilador. Todos con vista a la parte de afuera. Con su closet. Toda la casa tiene piso de cerámica. Unos acabados para estrenar. Esta casa está para estrenar. Nuevecita. Esta casa. Qué bonita esas velitas, hombre. Nuevecita esta casa. 320 mil dólares. Cuarto de acres. Piscina. Jacuzzi. Garaje eléctrico. Nueva para estrenar. Con todo lo que usted necesita. Llámeme que con mucho gusto le vendemos esta hermosa casa. La casa de sus sueños. Aire acondicionado. Planta de tratamiento del agua. 325 mil dólares. Mé أنcuaro. Mi ya que la gente cheか es va para amir. ¡Oh, un abogado!